¿Han escuchado este dicho? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Eso es cierto? ¿Como cristianos qué dicen? No, no es cierto. El ladrón que roba a ladrón es igual de ladrón al que le robó. ¿No es cierto? Y tal vez el que inventó esa frase es para ser condescendiente con el que es ladrón. Así que si hemos tomado ese refrán como algo real en nuestra vida, hoy es momento que lo saquemos y vivamos para la gloria de Dios. Vamos a ir a, estamos en la serie de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, Éxodo 20, 15. Sencillo es, corto el versículo, pero hay mucha enseñanza. Dice, lo podemos decir a la cuenta de tres, dos, tres, no hurtarás. De eso se basa la prédica de hoy día. Hice una pequeña lista, aquí traje mi papelito en el bolsillo, para ver qué engloba todo lo que es no hurtarás. Lo que se nos viene a la mente simplemente es quitarle algo a alguien sin permiso, ¿no es cierto? ¿Qué es hurtar? Dice, tomar cualquier cosa que no nos pertenece sin permiso de la persona a quien le pertenece. Y yo le agregué a esto, ya sea a la fuerza, a escondidas o con engaños. Eso es hurtar, pero engloba muchas cosas. Ahora, esta lista que voy a ir nombrando es para que nosotros nos analicemos esta noche y veamos en qué área nosotros estamos robando o estamos hurtando. Es necesario que nos analicemos. Y quisiera hacerle unas preguntas antes de seguir con esto. Si alguien puede responder, y como dice el Pastor Picolín, el que le responda, primero se va a su casa. ¿Cuál es el propósito de la ley de los diez mandamientos? ¿Alguien me puede decir? ¿La idea que le venga a la mente? ¿Guía? ¿Alguien más? ¿Cuál sería el propósito de la ley de Dios? Guardar los mandamientos. ¿Obediencia? En realidad, eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Guardar, que sea nuestra guía, que seamos obedientes. Pero, ¿lo hacemos? No, ¿no es cierto? No guardamos los mandamientos al 100%. Entonces, ¿los mandamientos de Dios no cumplen su propósito en nosotros? ¿Qué podríamos decir? El propósito de la ley de Dios es que nosotros que reconozcamos que estamos en pecado. Porque es imposible que nosotros los guardemos, que nosotros nos guiemos por ellos, estoy parafraseando cada una de las cosas que dijeron, y es imposible que los obedezcamos. ¿No? Incluso teniendo el Espíritu Santo, la mayoría de nosotros aquí somos cristianos y obedecemos todos los mandamientos, levanten la mano. ¿Hay alguien que obedezca al 100%? No hay nadie, ¿no es cierto? Entonces, el propósito del mandamiento es llevarnos a Cristo. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos, desde que empezamos, desde la introducción de los 10 mandamientos, es que nosotros nos analicemos cada uno, seamos jóvenes, seamos niños, seamos adultos, seamos casados, seamos solteros, y veamos nuestra condición para que digamos, estoy perdido, necesito de Cristo. Todos los días. Si no nos analizamos con base en los mandamientos de Dios, no va a haber un arrepentimiento continuo en nosotros. Porque cuando no hay ley, no hay transgresión, no hay pecado. Eso dicen romanos. Pero como nosotros tenemos ahora entendimiento de la ley, tenemos entendimiento de nuestro pecado. Y ese es el propósito por el cual voy a dar esta lista y voy a ir dando ejemplos para que nos analicemos con respecto al mandamiento, no hurtarás. La palabra que se usa aquí para hurtar en hebreo, en el original, es ganab, que significa robar. Pero la implicación de este término es engañar a escondidas. Podría decirse también que este mandamiento sería no engañarás. Ahora estábamos hablando con mi esposa con respecto, pero ¿no es lo mismo que mentir? Cuando hablamos del mandamiento no mentirás, no es lo mismo que engañar. La diferencia entre mentir y engañar es que engañar conlleva una mentira, pero para obtener algo. Y la mentira en sí, sencillamente, puede ser cuando nosotros queremos guardar nuestro ego o nuestra reputación, o cuando queremos hacer del daño a alguien, pero no vamos a obtener nada a cambio de eso. Esa es la diferencia entre la mentira y engañar. Y cuando nosotros obtenemos algo con engaño, estamos hurtando o estamos robando cualquier cosa que sea. Arrebatar, engañar, escondidamente, hurtar, llevar, estar oculto, sacar. Todos esos son los significados de ganab, que es el término que se usa aquí, de no hurtarás. Ahora, primeramente, tiene que ver con nosotros mismos, el no hurtar. Sabemos que los cuatro primeros mandamientos tienen que ver con Dios y los seis siguientes tienen que ver con nuestro prójimo. Ahora estamos en la parte de los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Y Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de los seis mandamientos siguientes, los seis últimos. Ahora, ¿será que nosotros nos podemos robar a nosotros mismos? ¿Podemos hurtarnos cosas? ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso? De que uno se puede robar a uno mismo y que a sí mismo comete pecado. ¿Qué prohíbe el mandamiento no hurtarás? Prohíbe robarnos a nosotros mismos, nuestro patrimonio, dice, mediante un derroche culpable. El mayor ejemplo de eso es cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien sabe qué significa pródigo? ¿Qué es la palabra pródigo? ¿Por qué se llama hijo pródigo? Cuando escuchamos la palabra hijo pródigo, pensamos en aquel hijo que se va y deja a su padre simplemente y luego vuelve, ¿no? Porque ese es el sentido de la parábola. Pero en términos de hoy sería el hijo derrochador. El hijo que votó todo. ¿Y la herencia que le dio su padre le pertenecía a él? Sí, ¿no es cierto? Le pertenecía a él porque su padre se la dio. No se la robó, no lo engañó, pero se la dio, se la dio. Entonces le pertenecía a él y lo derrochó todo, lo votó todo. Se robó a él mismo, quedó sin nada. Actuó irresponsablemente. Cuando nosotros actuamos así en nuestra vida irresponsablemente con las cosas que nos pertenecen a nosotros, que en primera instancia le pertenecen a Dios, estamos robando. Y tenemos que recordar siempre que todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Y el derrochar las cosas que él nos da, no le glorifica. Nos estamos robando a nosotros mismos. Porque aparte de que nosotros pecamos contra Dios, pecamos contra nosotros mismos, porque después de que hemos derrochado todo, no tenemos nada. Imagínense, este hijo pródigo derrochó todo su sustento que tenía, porque le había dado la herencia a su padre y él se quedó sin nada. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos actuando con las cosas que tenemos nosotros, que nos pertenecen? ¿Somos responsables o estamos actuando irresponsablemente? Analicen en este momento en su vida. No sé cómo están manejando su vida universitaria. ¿Cómo están manejando el dinero si están trabajando? ¿Cómo están manejando el dinero que le dan sus padres? Hay hijos que vienen aquí a Santa Cruz o se van a otros lugares a estudiar y sus padres les envían dinero. Pero no están estudiando. Le están robando a sus padres. Y se están robando a ellos mismos porque ese dinero se los está dando sus padres para ellos. Escuché de una hermana en el anexo, allá en Caja Petroliera, que ella recientemente ha llegado de Colombia. Y le enviaban dinero a sus nietos porque estudiaba acá. Y entonces, este nieto, lo que hizo con ese dinero ya dejó de estudiar. Tuvo una mujer y un hijo. Y con ese dinero vivían ellos. Él no trabajaba. Entonces tuvo que venirse a ella para poner orden. Pero hasta tal punto puede entrar nuestra depravación, nuestra inconsciencia cuando recibimos las cosas. ¿Cómo estamos actuando cada uno de nosotros, jóvenes? A los jóvenes, primeramente, que están en la tutela de sus padres. ¿Cómo están actuando con las cosas que les dan sus padres? ¿Están actuando responsablemente o irresponsablemente? Estoy siendo genérico. Cada uno de ustedes analice en cada área de eso que tiene que ver con las cosas que reciben. ¿Cómo están actuando? ¿Están glorificando a Dios con eso? ¿Y aquellos que trabajan y reciben un salario? ¿Cómo lo están manejando? ¿Están glorificando a Dios con eso? También dice acá, derrochar ya sea gastándolo indebidamente o enajenándolo inconsiderablemente. ¿Qué es enajenar? Es dar potestad de mis cosas hacia otra persona. En otras palabras, regalarlo. ¿Por qué los regalo? Incluso cuando nosotros regalamos y podemos sentirnos bien a él, estoy haciendo un bien a alguien, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo para sentirme bien conmigo mismo o para que digan, si yo lo hago, cuán bueno es Celso. Mirá cómo deja sus cosas y las regala para los pobres o para mí que estoy necesitado y recibe alabanza de la gente. ¿O lo hago para que verdaderamente Dios sea glorificado y reconozco que lo que él me da es para su gloria? ¿Pero estoy regalándolo responsablemente? Muchas veces en nombre de la bondad hacemos eso también, derroche de nuestras cosas, el querer regalar, y actuamos irresponsablemente. Incluso aquellas personas que son responsables de su familia y actúan de esta manera, no están glorificando a Dios. Porque la palabra dice que aquel que no da para el mantenimiento de lo suyo, ha negado la fe. Y yo puedo dejar sin comer a mi familia y estar dando de comer a otra familia, estoy siendo irresponsable. Dice también que es hurtar, robar a otros de muchas maneras. ¿Cómo podría ser? Retirando a nuestro favor los antiguos linderos, dice. ¿Qué significa esto? Algunos de ustedes, jóvenes, todavía no son dueños de su casa, es la casa de sus padres, pero algún día llegarán a eso. Si yo agarro mi terreno y todavía no está embardado, llega un momento en que lo voy a embardar, y un poquito antes de la medida, hago mi barda, le robo un poquito a mi vecino, eso está mal. Eso es quitar los antiguos linderos. Muchas personas aquí en Santa Cruz han hecho eso. Conozco yo personas. Yo no sé si usted ha hecho eso. Pero si algún día lo piensa, recuerde esta prédica. No voy a hacer eso, por más que obtenga un beneficio. No glorifica a Dios. Tal vez tu vecino ni se da cuenta, tal vez la alcaldía ni se da cuenta, pero hay alguien que se da cuenta y es Dios. Y ve cada cosa que estamos haciendo, ve cada pensamiento que tenemos. Luego dice, ¿de qué manera podemos robar a las personas? Invadiendo los derechos de los demás. Estamos robando a las personas. Poniendo mis derechos por encima del del otro. Hay una frase que dice, mis derechos terminan donde empieza el de los demás. Y ahorita hay otra cosa que no está en la lista, que recuerdo, para aquellos que pagan impuestos y tienen deudas, tienen que pagarla. Ahora, mientras veía esto y analizaba el tema de no hurtarás, primero me analicé a mí mismo. Hay varias cosas que están pendientes en mi vida en ese aspecto. Estoy siendo un ladrón. Estoy siendo un ladrón. Y ese es el propósito de esto, reconocer y que yo diga soy un ladrón. Le he robado a Dios, me he robado a mí mismo, le he robado a los demás. Aquel que no paga sus impuestos roba al Estado. Jesús mismo pagó los impuestos. Y él siendo el rey del universo nos dio ese ejemplo. No debía pagarle impuestos a los romanos, pero él lo hizo para darnos ese ejemplo. Y nosotros podemos decir pero con mis impuestos que el alcalde se está robando todo y que el presidente está haciendo política y lo uno y lo otro, pero delante de Dios estoy glorificándolo así. ¿Cómo estoy manejando mi vida? Otra manera de robar es apropiándonos de los bienes del prójimo, de cualquier manera que lo haya hecho. ¿Hay algo que tenés y no te pertenece? Yo sé que muchos tenemos en nuestra casa cosas que en algún momento las obtuvimos y no las hemos devuelto hasta este momento. Eso es robar. Y parece chistoso, ¿no? Porque es algo normal generalmente. Yo lo he vivido. Yo he hecho eso. Me han prestado un libro, me han prestado esta cosa y lo otro y no lo he devuelto por largo tiempo. Hasta que me acuerdo o hasta que me lo cobran. Oye, te presté hace tres años tal cosa. Ahorita me acordé. Ah, ya, perdón, te lo devuelvo o me devuelvo. Ah, ya, te lo voy a devolver y sigue pasando el tiempo. Cuando nosotros hacemos eso es porque no hay un dolor del pecado en nuestro corazón. No reconocemos que está mal lo que estamos haciendo. Saltando aquí dice no devolver lo prestado o encontrado. eso es robar. Cuando te encontrás algo en tu casa mi mamá decía en la casa no se encuentra nada. Es de alguien. Y cuando te encontrás algo en la calle por glorificar a Dios deberías hacer hasta lo imposible de encontrar a la persona que pertenece a eso. Ya si en última instancia no hay manera en que puedas devolver a esa persona ya, ¿qué más puedes hacer? Pero si hay posibilidad de hacerlo hacelo. Porque si no estás robando. Estás robando. Escuché una historia de un cristiano que creo que se encontró una cadena en la calle. El final de la historia no me recuerdo pero sí recuerdo que él estuvo horas y horas parado ahí esperando que venga una persona a buscar una cadena. No sé si al final no llegó la persona o llegó pero me pareció interesante escuchar eso. Se quedó horas y horas esperando que aparezca una persona para que le devuelva la cadena. ¿Algunos de nosotros haría eso por la gloria de Dios? Si encontramos algo en el móvil el taxi que nos hemos subido ¿qué hacemos? ¿Nos lo quedamos? Si la señora la casera de la venta de la esquina me da cambio de más vuelvo y le digo mire me dio un boliviano de más o decimos ¿qué son un boliviano? Me lo llevo me sirve para mi pasaje a la universidad. Eso es pecado está mal delante de Dios Imagínense que la casera se haya dado cuenta pero y está en su mente esa persona dice que es cristiano pero se quedó con los bolivianos que yo le di de más de cambio y nunca me los devolvió No estamos guardando el testimonio de Cristo Hay una frase interesante que dice un conferencista japonés dice Si encontrás algo y no es tuyo es de alguien Es de alguien Siempre tengan en mente eso Encuentro algo que no me pertenece debe pertenecer a alguien Debe pertenecer a alguien Y ese alguien debe estar preocupado debe estar tratando de encontrar eso Y nosotros no lo quedamos Siempre debemos pensar no en nuestro beneficio sino en el beneficio de los demás y por en primera instancia en la gloria de Dios y que la gente diga no conozco a esa persona pero bien oye que haga eso de que me llame y me diga busque mi número no se me busque en el Facebook porque vio mi nombre en aquella parte y me diga dejaste tal cosa en tal parte yo lo tengo venía a recogerlo o pónganse ustedes en el lugar de esa persona que alegría les daría a ustedes cuando pierden algo en la calle que necesitan verdaderamente y que alguien los busque y les diga yo lo tengo ¿a alguien le ha pasado eso? ¿a aquí? ¿sí? ¿a Claudia? ¿cómo te sentiste cuando te lo devolvieron? ¿sí? entonces pensemos en eso como Jesús dijo la regla de oro trata a los demás como quieres que te traten y eso no quiere decir que las personas porque yo los trate bien o haga bien las cosas van a hacer lo mismo conmigo sino que yo estoy haciéndolo porque de esa manera quiero que lo hagan aunque no lo hagan yo quiero que la gente no me robe yo quiero que la gente me devuelva lo que le he prestado yo quiero que la gente me devuelva lo que he perdido entonces voy a hacer eso y de esa manera voy a glorificar a Dios apropiándonos de su persona en esta época en que está muy fuerte el tema de la trata y tráfico de personas eso también es robar la libertad de una persona la esclavitud y tal vez ninguno de nosotros aquí diga no ese tipo de pecado yo no cometo pero si en algún momento lo pensamos recordemos que eso es hurtar la vida es robar la vida apropiarnos de su casa o de su campo ya sea por la fuerza o con engaños ahorita podemos decir como pues oye yo soy joven como voy a estar pensando en robarle la casa a alguien pero van a ser adultos un día y la maldad en su corazón puede crecer y decir necesito una casa pero mira he estado viendo esta casa y está fácil de hacer esto y aquello y la puedo conseguir y no voy a gastar ni un peso no me importa si dejo a la otra persona en la calle que en ese momento si en algún momento en su vida le llegue ese pensamiento al corazón que el Espíritu Santo los redargulla los exhorta y les diga arrepiéntete vuélvete a Dios Él es el que provee para tus necesidades Él es el que te guarda otra manera de robar es excediéndonos en el precio aquellos que son comerciantes aquellos que venden y ahorita me recuerdo algo interesante que me pasó algunos saben que yo vendo algunas cosas adicionales al trabajo que hago recuerdo que fui donde un cliente a dejarle un pedido y había algo adicional que podría venderle y me dijo dámelo a este precio pero era el precio que yo lo compraba y no iba a ganar nada hasta que al final me insistió me insistió y le dije sí está bien se lo voy a dar ese precio y me dio 10 bolivianos adicionales y yo tenía que darle cambio y yo ahí en ese momento dije no tengo que ganar algo pensando yo pero ya había quedado con el Señor y me estaba yendo oiga se está olvidando de mi cambio me dijo no me dijo no se quede con mi cambio pero me lo dijo de una manera cortés y ahí vi que el Señor me estaba exhortando no estás haciendo bien eso es robar y la persona me dijo yo se lo estoy pidiendo porque es lo único que me queda para mi pasaje me dijo tengamos mucho cuidado y démosle gracias al Señor en aquellos momentos en que nosotros estamos a punto de pecar y ya sea un hermano o un inconverso nos dice está mal lo que estás haciendo démosle gracias al Señor lo primero que hacemos es sentirnos ofendidos oiga me está diciendo usted ladrón cómo me voy a decir eso a mí cuando en realidad estás actuando de esa manera y es la manera en el que el Señor te está tocando el corazón para que te volvás a Él aquellos que piensan algún día ser comerciantes o vender cosas pídanle al Señor que les dé sabiduría porque si ustedes se dan cuenta cuando van y compran algo ustedes no saben cuánto gana la persona cuánto está ganando de esa compra que ustedes están haciendo y si está excediendo el precio entonces cuando nosotros sabemos eso cuando empezamos con eso vemos que la gente no sabe entonces yo puedo subirle esto igual me va a comprar pero eso no glorifica a Dios siempre pensemos en la gloria de Dios por eso es que el apóstol Pablo decía sea que comamos o llevamos o hagamos cualquier cosa hagámoslos para la gloria de Dios disminuyendo el peso la calidad de los artículos si yo hago un trabajo y lo entrego y la persona dice oye esa persona hace bien su trabajo y merece el pago que él hace y después yo pienso mira la gente me está comprando pero yo quiero ganar más entonces compremos otro otro tipo de de materia prima bajemos la calidad y ganemos más tal vez la gente no se dé cuenta eso es pecado bajar la calidad de lo que yo hago lo mismo en el trabajo aquellos que trabajan y tienen jefes ¿cómo están haciéndolo? al principio cuando entraron como dicen escobita nueva barra mejor después aprendemos las mañas la viveza criolla la viveza criolla que no glorifica a Dios hacerse el vivo ¿saben? ha sido una lucha para mí tantas mañas que tengo yo en el trabajo como yo robo el tiempo porque me pagan por lo que hago y ha sido un tiempo en el que me he estado analizando y le pido al Señor que me ayude porque saben cuando uno tiene mañas cuesta que se le quite y digo mañas no, aquellas mañas que no le hacen daño a nadie estoy hablando de mañas que son pecado y que el Espíritu Santo te está diciendo eso está mal eso está mal eso está mal eso está mal y vos seguís haciéndolo y no cambias y puedes decir y oras Señor no puedo por favor cámbiame pero el Señor te dice ya yo te he dado la capacidad ya te he dado la capacidad te he dado el Espíritu Santo lo que solo tenés es excusas porque si sabes que está mal es porque el Espíritu Santo te lo está diciendo y te lo está diciendo porque te ha dado la capacidad de dejar ese pecado de dejar esa maña de dejar de ser ladrón no pagar a tiempo las deudas cuando prestamos algo y decimos tal día te lo voy a pagar pasa una semana después de ese día dos semanas un mes después de ese día y esperamos que nos cobren no para pagar para regañar a la persona nos molestamos porque nos cobra cuando deberíamos sentirnos mal y avergonzados porque hemos prometido algo y no lo hemos cumplido preferible es no prestarse y saben es una lucha el hecho de que constantemente parece que es una cultura y nosotros el estar prestando no cuando no tenemos aprendamos a administrar lo mucho o lo poco que nosotros creemos que Dios nos da y en lo posible evitemos prestarnos a no ser que calculemos y pensemos ah si verdad tengo posibilidades de pagarle y en tal fecha de verdad que lo pago porque si no es robar porque tal vez la persona que me ha prestado dice ah tal fecha me va a pagar entonces no voy a tener ningún problema se lo presto tranquilamente pero pasa una semana un mes y el está tranquilo el que tiene el dinero o el que ya lo usó pero la persona la que prestó está con angustia porque necesita ese dinero todas esas cosas son importantes que nos pongamos a analizar porque no las analizamos y actuamos sin pensar y de esa manera no glorificamos a Dios por nuestra negligencia y muchas veces suena como cosas chistosas cosas triviales es común si siempre pasa la gente se pasa en rojo en las movilidades se gritonean se tiran ajos y cebollas con su boca es normal y chistoso para nosotros cuando debería ser un dolor en nuestro corazón y todas esas pequeñas cosas que nosotros vemos tienen como resultado la decadencia de nuestra sociedad en este tiempo y renegamos contra el presidente renegamos contra el alcalde renegamos contra nuestro papá nuestra mamá contra la directora del colegio contra el rector de la universidad contra el profesor contra el docente pero nunca renegamos de nosotros mismos nunca decimos yo estoy haciendo mal yo estoy robando tiempo de alguna manera estoy robando dinero no pagar rentas dice aquí si algunos tienen alquiler o en algún momento lleguen hagan lo posible de pagar a tiempo porque no glorifica a Dios se dan cuenta todo lo que les digo aquí en primera instancia es porque no glorifica a Dios y el problema no es cómo vivimos en esta tierra primeramente sino estamos yendo hacia la vida eterna analicemos el fruto de nuestra vida tenemos el fruto del Espíritu Santo robar al público en dinero en beneficio o en lo que está dedicado en el servicio a Dios no ofrendar no diezmar es robarle a Dios porque de esa manera se sustenta la iglesia de esa manera también en muchas iglesias que envían misioneros están sustentando con eso a los misioneros para la obra de Dios y muchos de nosotros preferimos gastar nuestro dinero yendo al Mall Ventura al Cine Center que para la obra de Dios y nos sentimos bien con lo que hacemos cuando deberíamos sentirnos mal porque hay muchos perdidos en esta tierra que necesitan de personas que le prediquen el evangelio pero esas personas no tienen los medios porque hay hermanos que no están ofrendando ni están diezmando y no solo digo que lo hagan en esta iglesia busquemos maneras de ayudar a ministerios donde el evangelio donde buscan expandir el evangelio y de esa manera glorifiquemos a Dios espero que cada una de estas listas que cada una de estas frases de esta lista haya sido para análisis de cada uno de nosotros primeramente a mí de verdad que ha sido un golpe a mi corazón y que el Señor me está llamando al arrepentimiento y quiero que vayamos a Efesios 4 28 ya terminando Efesios 4 28 dice así el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir que compartir con el que padece necesidad para que trabajamos primeramente para nuestro sustento no es lo primero que se nos viene estoy trabajando para mi sustento pero aquí dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad esa debe ser nuestra mentalidad cuando nosotros adquirimos algo ayudar al que tiene necesidad y no significa que lo que yo reciba se lo voy a dar todo sino que en la medida en que las posibilidades que Dios me da de mi trabajo ayudar a otros que no sea todo para mí eso es dejar de pensar en uno mismo dejar de ser egoístas y pensar en otros porque ¿saben qué? todo lo que ustedes obtienen en su trabajo nada se van a llevar nada ni lo recuerdo pero ¿qué es lo que se van a llevar todas aquellas veces en lo que ustedes glorificaron a Dios? porque en la eternidad vamos a vivir glorificando a Dios entonces tenemos que empezar a ejercitarnos en glorificar a Dios dejemos de robar cualquiera sea la manera en que lo estamos haciendo y como les dije al principio y les hice la pregunta el propósito de los diez mandamientos en primera instancia no es que los cumplamos o que los obedezcamos sino que reconozcamos que estamos mal delante de Dios para que digamos Señor he pecado contra ti vengo delante de ti reconozco mi maldad reconozco la perversidad de mi corazón y que sin ti no puedo el Espíritu Santo está tocándolo a cada uno de ustedes hoy que se han puesto a analizar sus vidas con base en este pasaje no hurtarás y ahí es cuando ustedes pueden ver que necesitan de Cristo todos los días todos los días necesitamos de Cristo y espero que en los ocho mandamientos anteriores hayan visto la misma necesidad de Cristo en su vida no honran a sus padres no honramos a nuestros padres mentimos somos adúlteros ya sea físicamente o adúlteros de corazón cuando miramos a una persona con codicia damos falso testimonio de nuestro semejante se han puesto a pensar que todo eso somos nosotros cada uno de los diez mandamientos lo hemos quebrantado en la misma cara de Dios delante de Él todos los días de nuestra vida y si nosotros no nos arrepentimos y nos volvemos a Dios estamos camino al infierno espero que hoy cada uno de nosotros nos hayamos sentido perdidos si no tuviéramos a Dios y si estamos practicando el pecado reconozcamos que estamos perdidos estamos yendo al infierno si no nos arrepentimos verdaderamente y ponemos nuestra confianza en Cristo joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y que digas no hallé en ellos contentamiento en todos los deleites que tuve en mi juventud no tuve ningún contentamiento porque el verdadero gozo está en Cristo y puede sonar algo repetitivo todas las veces nos hablan de Cristo y que Cristo aquí Cristo allá pero si estamos acobardados es porque verdaderamente el Espíritu Santo no nos ha tocado es algo que tiene que ver con la eternidad pensamos en la eternidad todos los días yo reconozco que muchas veces no lo hago y es un momento en que debemos analizar nuestras vidas y pedirle al Señor que nos vuelva a Él por eso decía David Señor vuélvenos a Ti y nos volveremos porque si el Señor no nos vuelve no nos volveremos que el Señor permita que veamos nuestros pecados para que veamos su gracia inmensa sobre nosotros oremos Señor te damos gracias por esta palabra te pido que toques a cada uno de mis hermanos Señor a cada uno de nosotros que nos toque Señor y que nos lleves al arrepentimiento Señor no ponemos nuestra confianza en cumplir los mandamientos sino en la obra de Cristo Señor hoy verdaderamente nos arrepentimos Señor porque no te hemos glorificado Señor hemos robado de alguna manera Señor hemos robado de alguna manera y no te ha glorificado a ti Señor por favor te pido que a cada uno de nosotros que nos haya tocado y nos hayas mostrado que está mal lo que hemos hecho Señor y si tenemos algo que no nos pertenece que lo devolvamos porque el que confiesa su pecado y se aparta es alcanzar a misericordia Señor no es simplemente que nos arrepintamos allá el Señor me perdonó ahora tenés que devolver lo que le pertenece a otro ahora tenés que pagar esa deuda y que el Señor sea glorificado en tu vida que el Señor sea glorificado en nuestras vidas Señor gloríficate en nosotros Señor y trae convicción de pecado para que veamos la grandeza de tu evangelio en nuestras vidas Señor bendice siempre nuestra entrada y nuestra salida Señor bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí Señor especialmente confórmanos a la imagen de Cristo para la gloria tuya en el nombre de Jesús Amén